Dulce nombre de María Fiesta celebrada el 12 de septiembre El origen de esta fiesta fue en la victoria de la batalla de Viena de 1683. Jesús María Beléster Ha sido Lucas en su Evangelio quien nos ha dicho que el nombre de la doncella que va a ser la madre de Dios y su nombre era María. El nombre de María traducido del hebreo Miriam significa doncella, señora princesa, estrella del mar, feliz puerta del cielo, como canta el himno Ave, Maris, Estela. El nombre de María está relacionado con el mar, pues las letras de mar guardan semejanza fonética con María. María también tiene relación con María, que proviene de un idioma semita, la mirra. Es una hierba de África que produce incienso y perfume. El cantar de los cantares y el esposo visita a la esposa, que le espera con las manos humedecidas por la mirra. Yo vengo a mi jardín, hermana y novia mía, a recoger el bálsamo y la mirra. He mezclado la mirra con mis aromas. Me levanté para abrir a mi amado. Mis manos regalan mirra a María como ofrenda de adoración. Y entrando a la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abriendo sus cofres, le ofrecieron oro, incienso y mirra. La mirra como María es el símbolo de la unión con los hombres y Dios. ¿Qué se hace en el seno de María? María es, pues, el centro de unión de Dios con los hombres. Los lingüistas y los biblistas desentrañan las raíces de un nombre tan hermoso como el de María, que ya llevaba la hermana de Moisés, y muy común en Israel, y que para los filólogos significa hermosa, señora, princesa, excelsa. Calificativos, todos bellos y sugerentes. El nombre y la misión. En la historia de la salvación, es Dios quien impone o cambia el nombre de los personajes a quienes destina una misión importante. A Simón, Jesús le dice, Tú te llamas Simón, en adelante te llamarás Kefa, Pedro, Piedra, Roca, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. María venía al mundo con la misión más alta de ser madre de Dios, y, sin embargo, no le cambian el nombre. Se llamará siempre María. El nombre que venía y cumple todos esos significados, pues, como reina y señora, la llamarán todas las generaciones. María, joven, mujer, virgen, ciudadana, de su pueblo, esposa y madre, esclava del Señor, dulce mujer que recibe a su niño en las condiciones más pobres, pero que con su calor lo envuelve en pañales y lo acuna. María, valiente, que no teme huir de Egipto para salvar a su hijo, compañera del camino, firme en interceder ante su hijo cuando ve el apuro de los novios de Caná, mujer fuerte, con el corazón traspasado por una espada de dolor de la cruz de su hijo, y recibe en sus brazos su cuerpo muerto. Sostén de la iglesia, en sus primeros pasos, con su maternidad abierta a toda la humanidad. María, humana, María decidida y generosa, María, fiel y amiga, María fuerte y confiada, María inmaculada, madre, estrella de la evangelización. Nuestra Señora, la Virgen María, ruega por nosotros que recurrimos a ti.